El gobierno declaró día no laborable 14, 15 y 16 de noviembre. ¿Se preguntarán ustedes por qué? Se lo contamos a continuación. Y es que Perú será por tercera vez el anfitrión donde se realizará justamente este evento importante de manera internacional. Estamos hablando del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, también conocida como APEC. Este evento internacional va a reunir a presidentes, autoridades y también empresarios de las 21 economías en nuestro país. Y se realizará, por supuesto, en Lima el próximo mes, el mes de noviembre, del 10 al 16 de noviembre. Es por eso que la presidencia del Consejo de Ministros ha decidido, a través de un decreto supremo, declarar día no laborable el 14, 15 y 16 de noviembre. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué sectores se van a ver implicados? ¿Quiénes van a gozar, digamos, de estos días no laborables? Sobre todo, ¿me van a pagar doble? ¿Cómo funcionan estos días no laborables para el 14, 15 y 16? Esto se divide en dos campos. Para el sector público, sabemos que se van a tomar porque aplica para el sector público y privado, pero para el sector público, la persona va a tener que recuperar estos días en los próximos 15 días inmediatos. Y en el sector privado, esto va a ser de libre decisión entre la empresa y el trabajador. Hay sectores que van a tener que trabajar de todas maneras porque son actividades indispensables. Por ejemplo, transporte, puertos, aeropuertos, el tema de seguridad, traslado de valores, traslado de comida, por ejemplo, el sector de salud, las postas médicas, limpieza, saneamiento, gas, petróleo, los medios de comunicación, por ejemplo, también en la lista. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿nos van a pagar doble si es que trabajamos estos días no laborables? Lo que tienes que saber es que no corresponde un pago por una sobretasa porque ese día no laborable es diferente a un día feriado.